bueno pues estamos de regreso ya así que ya te van a hacer un cambio de look a mi esposa ah pues chica decirle cosas bonitas en la noche en la noche ella me mira bonito y se dice en la noche ya es privado ay que no todo no ahorita pues que va a hacer ah que va a hacer ya que igual pues hace 15 días como 15 días 15 días ya hoy es 15 días hoy justo otros 15 días hoy es 15 días porque es el primero diga el 30 y pues lo legal pues si hace 15 días estaba listo o sea que sinceramente no trabajó digamos así no pude porque se está recuperando y todo y como aquí no hay rezago aquí no le haces pagar ah si aquí es de una vez no es como en la finca dejas una de tus porque cuando para cobrar para cobrar en la finca primero metes una de tus semanas y esa semana queda rezagada y tienes que volver a meter otro tus tus 10 días cabal y a los 20 días caché su primer pago una quincena y una semana es rezagada va por se hacen muchas bolas porque por ejemplo así por ejemplo hoy fue pago y se sale misa entre 15 días tienes tu rezagos una semana es rezagos todavía que has trabajado pero no te lo han pagado pero bueno entiendes que nunca has trabajado no no así ya se paga no ya bravo o por tal ah menos por un problema grueso grueso igual se pagaría porque mala onda mala onda si si solo que ando ya no voy si solo le mando usted en la estera no trabajó en bandanera usted en la estera trabajó en bandanera eso es de pelar el del banano del banano ajá o sea agarrar así cortar y echar en la barra no ese no sino que están en el agua ya sacan el banano y lo parten lo dejan esquivadito ah están pesando no no pesan usted ah solo lo eso es aparte esa charola es otro trabajo es que la selectora es el primer trabajo ajá en la pila ahí está donde están todas las mujeres ellos sacan el racimito lo sacan en dos y lo tallan bien que no lleve punta ni nada ya de ahí se lo meten en la capa ya es otro trabajo no eso tiene que agarrar el racimo nada que ver no ese es desmanador es que a mí se quiere trabajar eso es en la pileta una pileta en serio también fue hace tres años en la bandanera dos dos de qué de qué siempre malayo un trabajo supervisor en la finca es que hay veces igual como se llamaba aquel que estaba en la en la guanipa está pegado el jefe cuál es está el jefe y el gerente el gerente es el gerente o cuál es es el ingeniero el ingeniero el ingeniero que está así como el patrón el don wilson entonces su mano derecha es el ese su y que era ese ingeniero el ingeniero de todas las fincas es otro son muchos sí son bastante puestos y en la bandanera no son un trabajo hay bastante o sea ustedes aquí realmente así mirándolo bien son caporales sí pues porque estamos entre todos caporales porque estamos entre todos 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 juntos porque están en el campo ustedes andan caminando también entonces ya el verdad que es que es por dinero quiero tener un gerente quiero tener un gerente el recogedor de basura es un puesto que te pagan bien en la tortillería ¿cuánto le pagan a uno? 20 quexales usted anteriormente estaba en 98 aunque uno también así a barrer va gana 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 la misma no de veras vaya cercano de doña Cristi yo sé que ella pensaba que no tiene porque no está trabajando anteriormente sí pues yo le voy a decir que sí ya le chismoseaste ¿no? Kevin ya así dicen se van a armar de mentiras vámosle pues cuidado cuidado miren despacio ahí va mi gerente ahí va bien mal tiene gripe tiene gripe se cayó se cayó páralo la llame ya ya puede ya puede vámosle pues vengan ¿dónde está tu madre en su cama? le voy a esconder en la sala creo que sí porque ahí está mi abuela mande no yo no porque voy a hacer el martes así como estaba vamos a ver esperate ¿quién está ahí? no 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 así que aquí vienen todos ya ves está calentito el sol ya va ahí sí que que el solito ya viene y aquí viene doña Estela también hoy sí los dos los dos estamos reunidos juntos los dos lo que pasa es que Isa solo solo a Kevin tenía y a Shelly ajá y en misa ya 20 minutos falta y se va ya y quedamos tunco tres va estoy a cuatro todavía 20 minutos y se va a misa ahí con solo ¿ah? sí está delicioso ahí a cambiar de colorcito yo ya no ¿cómo pusiste en tu estado vos Sergio? más en el niño del niño que tiene su el niño era blanchito y se puso cartoncito ah se puede hacer esta de él yo no soy café vamos pase ¿dónde está? aquí está en el cuarto ah vaya bueno ¿qué tal doña Christy? ¿cómo está? ya dios no la miramos así se va a estar o la paramos ahí dale papito ahí ahí está ahí está ahí está ¿se mira bien? sí 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 calorcito doña Christy bien ahí está es que el calor lo atormenta uno no lo bueno es que entra ahí en esa la parście sí pero subrando estaba sí estaba subrando ahí no está no está bien fresco yo se estoy bien fresco aquí ay así que estaba subrando Es esponjoso. Cuidado, pichín. Chula, güey. ¿Se acuerda qué fecha es hoy, Cristina? ¿Se acuerda qué fecha es hoy? Sí. ¿Cuál es la fecha? Hoy. Hoy 15. Hoy 15. Sí, pues. Ustedes, ¿no? Ustedes, Cristina, desde hace 15 no están con nosotros, ¿verdad? Sí. ¿15 días ya no están con? 15 días ya de policía. Ah, ni tanto. ¿Cómo se siente los 15 días? ¿Aburrido o qué? Está bien, extrañando al grupo. ¿Se siente aburrido, baña Cristina? Sí. ¿Cómo uno está acostumbrado ya? No pasa, se está acostumbrado ya. Puede para nada, ¿no? Es que uno está acostumbrado a andar con su grupo, compartiendo lo que uno quisiera desde que tenemos comida, nos vamos a hacer tres minutos para ser preso. ¿Y ahí entre todos juntos? De todos juntos, ahí tranquilo, baña, y cambio ahorita ya me está costando bastante. Sí, cuesta, hambre. Y peor si todos se van. Ya solo usted queda con sus nietos, su nuera. Sí, yo me quedo solita. Ay, Dios mío, no sé si qué me pasa. Y no puede hacer nada porque no puede hacer fuerza. Porque si no, se le abre el estómago y salen sus tripas para afuera. Sí, peligroso, pues. Sí, sí, le entra un poco de aire. Sí, sí, le entra un poco de aire. Y me desahogo un poco, mirando la tele, como ver la noticia, novelas. De lo que hay, doña Estela y doña Cristina. Y yo, lo que me prenden los patógenos, que yo ni prender la tele, pues, me inútil. Pues, la gran pucha. Mirar el volumen y apagar, ahí queda funcionando, porque solamente cuando vienen algunos los mandan apagar. No puedo, no prendí uno. Sí, pues. ¿Aquí más extraña? ¿Aquí más extraña la chica? Ah, sí, ahí está. Ahí está todo el grupo. ¿Y a todo el grupo? Sí, parece que vienen todos y... Chilmear, chilmear, ¿no? Ya no hay con quién hablar y todo. Chilmear, dice, ¿eh? Bueno, entonces, pues, llegó su pincera también, doña Cristina, porque yo igual dije que lo iba a apoyar también en ese sentido, que estuviera allá en reposo, va, porque si no, mala onda. Sí, pues, porque imagínate todo. Al gasto, trabaja o no trabaja, siempre tiene uno de ese gasto. Ah, sí. La necesidad siempre está en el centro. ¿Quién no tiene necesidad? ¿Aquí más? ¿Aquí más? Que haga, que haga su dieta lo que es. Ahí se empieza a poner la primera quincena. Y son... ¿Tres meses más las quincenas son? Seis. Seis, va, le faltaría cinco quincenas para ella, doña Cristina. Cinco quincenas. Pues igual, pues, yo propuse también lo que es ayudarle en eso, pues, que a su día, pues, igual, doble la vez. Sí, pues, sí, pues, sí, para que ella tenga su, para comprar su suero o algo, porque ahí sí que el gasto de la casa, pues, es grande también. Siempre se gasta, doña Cristina. Y como todavía están todos aquí, todavía. Y se da Cristina, vamos. Sigue, eso, corriendo. ¡Bravo, señora Cristina! ¡Bravo! ¡Bravo, ahorita! ¡Vaya, poña Cristina! ¡Para que huela! Me agradezco bastante a él y, bueno, por todo lo que has hecho conmigo, ¿verdad? Y como te digo, vamos, yo te agradezco bastante, ¿verdad? Porque, en verdad, me has apoyado bastante. Y mayormente, ahorita, ¿verdad?, que me estás pagando, ¿verdad? Y estoy encostada en mi casa, ¿verdad? Y yo te agradezco bastante y espero a Dios que te bendiga, que te guardes siempre donde quiera que andes. Que siempre Dios que te protege, ¿verdad?, de todo peligro, de todo mal. Y, pues, yo sé que tú, que me estás apoyando, da un gran apoyo para mí. Y te agradezco bastante también, ¿verdad? Y, pues, nomás recuperando, pues, ahí Gustavio también, ¿verdad? Yo te agradezco bastante, ¿verdad?, como te digo, y a Daisy también. Muchas gracias. Porque me están apoyando, ¿verdad?, y como te digo, que Dios, Dios mira, y Dios te va a bendecir bastante por todo lo que haces conmigo. Y Dios te va a bendecir y te va a guardar siempre. Gracias a Dios. Bueno, ahí está, ¿verdad? Sí, que ahí está, en el Cristo. Hagan su dieta, ¿qué es? Pues, cuídense. Y primeros días, entre cinco, que encerra, regresa con nosotros también. ¿Por qué tiene que ser la dieta? ¿Lo que es? Porque según está, estábamos diciendo que fue más grande lo de una cesárea, ¿verdad? Sí, porque estaba tapado bastante. Lo que pasa es que uno a los dos meses ya puede hacer así movimientos, pero dicen que ahorita no viene lo lógico normal, después de uno de los bombones. ¿Y vos cuánto hiciste dieta? Tres. ¿Ah? Tres meses. ¿Dos? Tres meses. Ah, de dieta, así, normal, dos meses, pero no lavaba todo para nadie. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Dos meses a hacer o qué? Acorda. ¿En su criterio suyo? Este, como le digo yo, le conté un día, es que, de verdad, que yo también, de ir a sentarme ahí, a grabar así, que esté sentado, prácticamente así, grabando, ahí sí puedo, pero ya que yo voy a ir a grabar a la nueva y todo, ahí sí, ya no, por los rincos del... ¿Del carro? Del carro. Y más el camino, ¿cómo está de aquí para allá? Entonces, mejor no, porque para mí es el mandamiento, porque yo soy el que voy a vivir. ¿O sea, si queremos hacer actuación así para pelear, no puede, no? Ah, no, no puede. Ah, no, no puede. Solamente de humillarlas así, pero, bueno, y ustedes, así ven. Ajá. O sea, agarra así, ven y pega con los pinchos. ¿Qué es lo que pasa? Ya no, ya no quieres. No, no se puede. No quiere, mi mamá quiere. Ah, eso es broma. Sí. Ahí estamos. Nomás que la canción es esta, ¿qué sacaron? Ahí estaba ella, va. Ajá. Pero sentada, fue. Sentada. No, tampoco, porque la persona ya sabe cómo. Sí, fue tan. Solo que sin dientes andaba. Porque en una canción quisimos saber. ¿Qué sin dientes andaba? A ver, yo sí. Pero, doña Cris, ¿usted se le puede sacar los dientes de arriba, papá? Sí. Ah, ¿se mueve? Vaya, ahí sale. Y no, mirá, fue que cuando me operaron, me digo, ay, cuando usted carga placa, me dientes. Saca, se lo dijeron. Ah, se lo vamos a sacar, porque ya se la va para adentro, me dientes. Me lo quitaron, pero yo ya no sentí ya. Y cuando me fueron a dejar la sala en la cama, no sentí si tenía placa hasta el otro día. Pero, ¿muela sí tiene o tampoco ya? Nada, ni uno, no. Aquí abajo no tengo ni placa ni de dientes. No tengo ni placa ni de dientes, porque nunca pude poner mi dientes, porque fui a preguntar al preso, es muy caro y no lo puse. Sí, pues. Entonces, ahí está, feña Cristina, cuídese. Sí, así es. Entonces, nos despedimos, así que. Adiós. Adiós.